Marco, ¿a los cuántos años dices quiero ser músico? Un poco tarde, te cuento. ¿Sí? Sí. ¿En qué estar? ¿Los 80? Ah, no, 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 no. Digo un poco tarde porque normalmente uno empieza pues cuando está entre los 3 y 14. Pero yo tenía un pequeño problemita, te cuento, Jimmy. Mis papás nunca han creído en la música. Mis papás me prohibieron totalmente hacer música, ¿no? Ha sido algo que para mí ha sido muy, muy complejo, ¿no? Tenía que escaparme para ir a aprender. Nunca ha habido como que, hijo, vamos, dale, o toma el instrumento, te compro el instrumento, ¿no? Era tabú total, ¿no? El ser músico. Que vas a ser borracho, que vas a ser una persona no de bien, dinero tus estudios. Y eso también, ¿no? Entonces era un tabú total, ¿no? Hasta que de repente, pues eso de los 17, 18 años comencé a escapar. Me conocí a unos chicos que eran de un hogar en rehabilitación. Entonces ellos, a modo, en su forma de rehabilitación, pues tenían instrumentos y les daban clases de instrumentos, ¿no? Pero yo tampoco podía ingresar al lugar porque no era de ese lugar, ¿no? Claro. Entonces yo me escapaba por las noches, más o menos tipo 6, 7 de la noche, para reunirme con ellos y ver cómo tocaba, ¿no? Entonces yo veía, trataba de aprender, todo en teoría, ¿no? Hasta que, bueno, pues de alguna forma me prestaron un instrumento y pude pulsar por primeras veces el charango, por ejemplo, ¿no? Y ahora que has llegado a la cima, o por lo menos a un grupo importante para la música boliviana, internacional, ¿qué dicen tus papás? ¿Se resignaron? Yo creo que se sienten muy bien. Tampoco son muy expresivos. Llego a casa alguna vez a visitarlos y es algo totalmente natural, totalmente normal. Creo que tampoco he entendido la magnitud de todo lo que se ha logrado. No entienden la magnitud de los conciertos en los que estamos dentro y fuera del país. Y de repente sale, ¿y qué tal la tocada, no? ¿Qué tal, cómo fue? Pero me agrada. Lo importante es que esté sanito, hijito. Van a tener cuidado de comer algo en el camino, cuidado de que se hagan mal una vez cuando vamos a visitarles. Pero eso es lo bonito porque es mi cable a tierra, ¿no? Con mi familia y a mi esposa y mis hijas es lo mismo, ¿no? O sea, el marco de Isaga de escenarios, el marco de Isaga de todo lo que acontece con la música está allá. Ya cuando llego aquí, oye, hay que llevarles a la escuela, oye, tienes que hacer esto. Ya has terminado de ayudarles a hacer esto a las hijas, entonces es algo muy interesante. Prefiero que sea así, ¿no? Es el cable a tierra perfecto que me permite estar siempre, siempre humanizado, ¿no? Claro, a mí siempre me ha llamado la atención, además de tu inmenso talento, de tu éxito, la sencillez con la que hablas, con la que se puede ser amigo tuyo. Uno entra en confidencia, o sea, y hay... Es una conversación de iguales y eso es muy lindo. Creo que eso es lo importante, ¿no? Mira, nosotros hemos sido... Digo nosotros porque en la banda somos dos hermanos y un primo, la base principal. Hemos sido chicos... O sea, todo es familia. Gracias a Dios. Ya. Hemos sido chicos de tierra, nunca ha habido abundancia, nunca ha habido... Los papás, como te decía, que nos han direccionado a hacer la música. Es más, era un universo al que jamás hubiesen querido que nos metamos, por ejemplo. Llegó el momento, por ejemplo, a mi primo, también le prohibieron hacer música. Ya cuando estaba terminando de hacer medicina, ¿no? ¿Eres médico o vas a ser un musiquillo, no? Pero así, de duda fue la cosa, ¿no? Pero pudo más esa... Eso que teníamos dentro de poder expresar con nuestra música, de poder transmitir ideas con nuestra música. Y lo bonito ha sido eso, ¿no? Que creo que todas esas cosas que en cierto momento se han puesto en contra nuestras nos han permitido ser mucho más fuertes.